En este primer semestre del 2023, la Municipalidad de Pérez de León espera ejecutar la segunda etapa de la instalación de cámaras de seguridad en esta oportunidad en el Mercado Municipal en San Isidro de El General. Serán unos 30 ojos electrónicos que estarán ubicados en diferentes puntos con el fin de darle más seguridad a las personas quienes visitan este espacio. En este caso el proyecto ya fue adjudicado y la inversión será de 25 millones de colones. Se trata de cámaras muy modernas que permiten hacer una modificación y una ampliación en la imagen, con lo cual se puede tener una mejor resolución y mejor definición y da un respaldo a la población. De muchas inversiones a nivel de la Administración Municipal, en el mercado se ha invertido una cantidad considerable de millones para hacer mejoras. Nos competen dos proyectos, que es la adjudicación de las cámaras de seguridad, con la que se van a instalar 25 cámaras de seguridad dentro de las instalaciones del Mercado Municipal. Las cámaras ahorita están en proceso de adjudicación, se están revisando una única oferta que tenemos, si todo cumple como corresponde, y poder generar la orden de inicio para instalar 25 cámaras dentro del Mercado Municipal. ¿En el caso de las cámaras es una inversión de 25 millones de colones? Esto es parte del plan de mejoras en el cual se está trabajando, pues en marzo de 2022 se llevó a cabo la primera etapa de la instalación de cámaras de seguridad, contemplada 20 dispositivos en la terminal de autobuses en San Isidro de El General, las cuales ya están funcionando. Este proyecto tuvo una inversión alrededor de 12 millones de colones. Con estas dos etapas se busca contar con todo un sistema de cámaras de vigilancia, lo cual viene a ser un complemento del programa de seguridad que existe en este lugar, pues se cuenta con seguridad privada y ahora se tendrán cámaras en diferentes puntos. Todos esos recursos que se invierten provienen de lo que se recauda de los alquileres de los inquilinos y de los remates de los locales que se han hecho.